Los asfaltos son construidos sobre empedrado. Hernandarias, la Itaipú Binacional realiza obras de pavimentación asfáltica sobre empedrado, en tres ciudades del Alto Paraná, Hernandarias, Santa Rita y Santa Rosa del Mahandei, estos dos últimos distritos están ubicados al sur de la región. Según informó la entidad binacional, en total fueron empleados 133.000 metros cuadrados de pavimento, equivalente a 14 kilómetros de extensión y 19.000 toneladas de concreto asfáltico. Los intendentes de los mencionados municipios solicitaron a la binacional la intervención de varias avenidas, ya que con el presupuesto de las instituciones a su cargo, dichos trabajos no pueden ser concretados. En tanto, los hernandarienses, además de las obras viales, reciben de la Itaipú la construcción del Polideportivo, Costanera, Playa, Planta de Procesamiento de Residuos, entre otras comentarios Itaipú 2018-08-12 Fabio Vareiro.